Entre pasteles y bandas de viento, el pueblo de San Sebastián, Tenochtitlán, en Opala de Villagrán, celebra a su santo patrono este fin de semana, por lo que si eres adepto a los sabores dulces del pan mezclado con frutos y merengue, además de la fiesta, esta es la ocasión perfecta para ti. En la celebración hay una exposición pastelera que comenzó el día 17 y termina el próximo 21 de enero de 10 a 20 horas. Para darle gusto al paladar hay una repartición de rebanadas de los pasteles con un peso de entre 100 y 300 kilogramos que donan las familias que se dedican a la repostería. Todos los visitantes podrán degustar los sabores de pasteles como queso, fresa, zarzamora, chocolate y mucho más. Además, quienes se integran a la fiesta disfrutarán de la música de 7 de las 12 bandas de viento oriundas del lugar. ¡No te lo puedes perder! Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.